Y durante estas vacaciones escolares, muchos jóvenes aprovecharon para capacitarse en el marco del programa Abre los Ojos. Hemos aprendido a convivir, a ser más abiertos. Portando y capacitándome más que todo. Nuestras habilidades y cómo también empatizar con los demás. Ocho temas que aprendieron los jóvenes en el programa Abre los Ojos. La cita para conocer la exposición de todos y cada uno de ellos será este 18 de julio en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Les hemos enseñado bastante las habilidades intrapersonales, interpersonales. Hemos hablado de género, hemos hablado de prevención de violencias, de las masculinidades. También se ha mencionado la educación sexual integral, muy fundamental para que ellos puedan decidir también sobre su futuro. Y la planificación familiar, sobre todo, han armado su proyecto de vida, que es la actividad que les ha encantado porque es algo que les va a encaminar a futuro. Es la trata, más que todo. Vamos a hacerles algunos detalles más con cadenas. Cada manito representaría una persona que ha sido captada por los... Exactamente, sí. Todos estos talleres verdaderamente nos han servido, nos han ayudado bastante. Un trato igualitario tanto para hombres como para mujeres. La violencia no distingue géneros. Obviamente la violencia no distingue géneros, ni economía, ni mucho menos grupos sociales. Para más que todo formar una linda sociedad libre de violencia y libre de todo tipo de racismo, machismo o feminismo. En las clases hemos aprendido es de que si nosotros respondemos de una manera grotesca, obviamente la discusión va a seguir y va a seguir. Hemos también aprendido a manejar nuestras emociones como también nuestras habilidades internas. En esta fecha, aparte de ser liderazgo, vamos a usar temáticas como es qué es ser un líder y qué es ser un jefe. Un líder se hace o nace. Y qué es lo que un líder debe hacer o va a ser. Hemos aprendido sobre género, sexualidad, sobre autoestima, liderazgo, cómo ser un buen jefe o un buen líder. Nosotros nos llegamos a estresar solos al vincular muchas cosas. Digamos, en mi caso es la tarea. Yo, digamos, lo dejo todo para última hora. Al final termino mal o no la presento y me genera mucho estrés. Aprendimos sobre los derechos humanos, sobre qué es la violencia, los tipos de violencia. También aprendimos lo que son educación sexual. Las réplicas, los adolescentes o los líderes que se han formado en este curso vacacional lo van a realizar el día 18, jueves 18, en horas de la mañana, en el atrio del monoblog de la UMSS. ¡Viva vacaciones! ¡Gracias! ¡Abre los ojos! ¡Nunazi, muy agita! ¡Gracias!